¿Esas lágrimas petrificadas son naturales? Estoy chilando, güey. Encima está acá mi novio conmigo, ¿eh? No te llevas el piola. ¿Qué no sabes que las artistas así guapas y talentosas como tú? Uno de los requisitos es que te mantengan soltera. Pero odias a Dana Paola, me han dicho. Y es algo normal lo que te voy a preguntar, lo que vivimos los seres humanos en general. Me da miedo. Pero... ¡Flores para mi futura esposa! Soy Emilia y yo soy amiga del escorpión dorado. Voy a tirar el chicle porque ni da salir hablando con chicles. ¿Qué tienes? Permiso, ¿eh? Si quieres dejárame, yo me lo como también. ¿Te lo comés vos? Sí. ¿Vos decís? ¿Qué tienes? ¿Está bueno? Pues sí, está rico. Ah, bueno, pues sí. ¿Qué tienes? Es raro. No, es una costumbre que tenemos aquí en México. ¿Acá en México hacen eso? Sí, claro. ¿Se compra el chicle del otro que está doméstico? Sí, claro. Nos saludamos de beso en la boca, todo eso. ¿En serio? ¡Claro! ¿Qué andas haciendo por aquí, Emilia, o qué? Yo ando por acá porque vengo por primera vez con mi tour. ¿Ah, sí? ¿Quién es ese güey? Ese güey es una creación que hicimos, este... que viene hace un tiempito ya desarrollándose. Es un show muy importante que, bueno, estuvimos en Argentina, en España y ahora nos tocó México. ¿Tú qué haces en la vida o qué? Yo soy cantante. ¿Eres cantante? Sí, ¿vos qué sos? Yo soy un dios. ¿Vos sos luchador? ¿Soy un dios? No, soy un dios. Soy un dios. Un dios perfecto, claro. Un dios supremo. Pero, ¿eres cantante? Yo soy cantante. ¿Y cómo se llama tu nombre? Emilia. ¡No mames que tú eres Emilia Méndez! ¿Pero no viste los brillitos? ¿No te viste? ¡Ah, claro! ¡Sí, señoras y señores! ¡Emilia Alborato con el jefe dorado! ¿Dónde quieres que te lleve Emilia? ¡Sí! Hoy tú, tú eres la consentida, eres la pinche reina de ahora. A mí me encantaría ir de shopping. ¡Ah, shopping! ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Las bolsas? ¿Los zapatos? Me gustan los zapatos, me gustan las carteras, la ropa, me gusta el make-up. ¡Ah, todo eso! Todo eso me gustó mucho. Yo conozco unos lugares buenísimos. Escuchad, no, pero igual, ¿qué cosas típicas hay acá en México que puedo ir? ¡Ah, encinto, chicos! Típico que no te pones cinturón. Ese es un típico. ¡Obvio que sí! Pero me olvidé. Este, típicas como dulces, dulces mexicanos. Sí, pero que no piquen. ¡Ah! Pues es que eso es lo chido, que piquen. Hay unos que no pican, pero a la gente que no es de México siempre les gusta lo picante. Pero vos sabés que no soy muy tolerante, como que no me gusta. No me la banco tanto. ¿Te da chorrillo? Sí, sí, sí. Como que se te suelta el estómago. Se me suelta el anillo. No. No, no. No me ha pasado que se me suelta el anillo. El anillo es para lugar al anillo. El nudo del globo. El nudo del globo. Exacto. No me había pasado. Pero no tolero la sensación en la boca, en la garganta. Como que... Pero las princesas como tú no van al baño. Sí, obvio. Claro que no. Se hacen operaciones en Houston para cagar bombones. Igual te digo que a mí me cuesta. O sea, como que si es eso de vientre seco. De vientre seco. Sí. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué es lo que sí comes? Bueno, mi comida preferida son las pastas. ¿Las pastas? Sí, lejos. O te la pasas con mate y cortes argentinos. Sí, mate siempre. Ustedes que toman acá café. Tequila. Tequila. Bueno, pero... Bueno, desayunás tequila. Claro. En la mañana a los bebés les damos tequila. Para que en su mamila. ¿Cómo los bebés? ¡Claro! Para que se vuelvan cabrones. Pero eso es ilegal. Otra bebida muy de pueblo, el pulque. ¿Lo has probado? ¿Qué pulque? ¿Cómo lo explico? Está difícil explicar. Es... ¿Qué es? El agave. ¿Es agave? Ajá, es agave. Es agave pero lechoso. ¿Miel? No, es como una leche alcohólica. ¿Pero eso es legal? Sí, es legal. Es legal, pero sí es como cuando no tienes mucho presupuesto. ¿Leche con alcohol? No, es alcohol pero lechoso. O sea, ¿esas lágrimas petrificadas son naturales? Son naturales. Son naturales. Son extraídas de una alcantarilla en Nueva York. ¡Ah! Eso no es muy salubre. ¿No te estés metiendo cosas de las alcantarillas de Nueva York? No. Me va a salir una perrilla. Me va a salir un orzuelo. Eh, no. Son piedritas Swarovskis. Ah, Swarovskis. ¡Ah! Yo pensé que sí eran de verdad diamantes puros. No, no. No me da el presupuesto todavía. Yo dije, va cargando como 15 kilos de dólares. Pero, me podrías regalar unos diamantes. Claro, lo que necesites. Oye vida, ¿ya has venido a México? Sí, ya he venido. Ya eres chilanga ya. Me encanta. ¿Sabes qué es chilanga, no? No. Pues que viven en la Ciudad de México. Soy chilanga, wey. Eso. Soy chilanga, wey. A huevo, wey. A huevo, wey. Tú también ya tienes un pinche acento bien raro, ¿no? Como se te ha combinado en la vida. Es que yo soy de Entre Ríos. Soy del interior de Argentina. Ajá. No es que soy de... No soy porteña, ¿entendés? Yo no... No hablas así, pero... Pero si hablas con el yo no... Eso sí, eso sí. Llanto. Yo, llanto, calle, pollo. Ajá. Pero, de repente, si te sale como un tonito chileno, ¿estoy loco o no? ¿Chileno? Sí. Pues... Lo que pasa es que en mi provincia hablamos como cantado. Ajá. Como, por ejemplo... ¿Vos vas a ir a la casa de la Conti? Por ejemplo. Ajá. ¿Entendés? Pero puede ser que es medio chileno, ¿eh? Sí, un poquito. Se siente, se siente. Sí. Nosotros también tenemos cantados, pero en México hay muchos cantados. Sí. Está el cant... Está el cantado chilango. Está el cantado chilango. Eso es muy... Y muy de barrio. Muy Slumdog, así. Me encanta. Pero está el cantado de allá del Chihuahua y de Monterrey. ¿Cómo está, mi hija? Ah, me encanta. Ese es otro. Es como más campeche. Sí. ¿No? Campeche es como más costa. Ese es otro cantado. Ok. Ah, tiene muchos. Sí, pero en México ya sabes cómo es. Claro. Qué bueno. Hasta la basura se separa, imagínate. ¿Y a poco sí te gusta la música? Me encanta la música. Bueno, vivo de la música. Ah, vivo de la música. Si no me gustara la música sería un poco irónico. Sí, claro. ¿Y eres cantante desde qué edad? Bueno, eh... Profesional. ¿Profesional? Ajá. Eh... ¿Cómo...? ¿Desde hace cuántos años? Lo que pasa es que yo arranqué teniendo mis bandas en mi ciudad. Eh... Yo tenía bandas de cumbia, de rock nacional. Que... Bueno, era para hacerme unos pesos, ¿viste? El fin de semana. ¿O sea, eras rockera? Yo era rockera. ¡Órale! No, mentira. Me van a matar si digo eso. No, no, no. Era más cumbianchera. 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 Hacía muchos covers de ellas. Karina es una artista de cumbia argentina, una genia total. Y empecé cantando sus canciones yo. Después, bueno, me uní a un grupo de cumbia muy conocido. Que ahí fue como mi primera, este... Mi primera vez en la música tan de cerca. Cantando frente a muchas personas. Y después ya me lancé como solista. Y ya empecé a experimentar otros géneros. Claro, porque lo que hemos visto últimamente es que te has metido más como al pop, ¿no? Claro, estoy full popera. Bueno. Pero no me gusta encasillarme, ¿viste? Ni tan full. Porque Los Ángeles Azules tienen otros datos. Ah, ¿viste? Eh, esa canción... Regresando a tus raíces, ¿no? Regresando a mis raíces. Esa canción la amo. Y... Realmente es un orgullo para mí que Los Ángeles Azules me hayan llamado a mí para poder cantar con ellas. Ah, ¿ya usted llamaron? Me llamaron. ¿Qué te dijeron? Me dijeron. ¿Qué vas a hacer mañana en la noche? Me dijeron pinche pendeja, güey. ¿Quieres sumar? No, no me dijeron eso. Dienes que no son tan groseros. No mames. O sea, ahorita estás soltera, casada, con novio, con novia... Ahora estoy felizmente de novio. De novio no, con todos no. De novio. ¿Con todos menos conmigo? Nooo. Te voy a cantar esa canción. Novia hace tres años y medio más o menos ya. ¿Tien novia? Muy enamorada. Ay, por favor, ¿qué tanto? Muchísimo. Pasa a Centroamérica y ya no cuenta. ¿Cómo que no? Sí. Sí. Encima está acá mi novio conmigo, ¿eh? No te llevas el piola. Ay, por favor, tu novio hasta me pidió consejos. ¿De qué? Pues de cuando tú y yo andábamos, ¿te acuerdas? No, yo no. Sí. Yo te acabo de conocer, querido. Ay, por favor. Ay. ¿Qué no sabes que las artistas así guapas y talentosas como tú uno de los requisitos es que te mantengan soltera? ¿Quién dijo eso? Lo dice en el marketing de la vida, que dice que necesitamos verte soltera y aspiracional para que todos se enamoren de ti. Me parece una pelotudez. Y que sepan que tienen algún día en un multiverso. Alguna posibilidad. Tienen todavía una posibilidad. Siento que no. No sé. Como que la gente ama mi relación con Mauro. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Nos ama juntos. No te han metido, no digo ahorita, pero así a lo largo de la carrera. ¿No te han dicho qué hacer y qué no hacer en tu vida privada? Así de, oye, ¿por qué no deberías tú de no andar, por ejemplo, con un vato, no decir nada de tu relación? Sí. O algo así. No, nunca me pasó eso. Las decisiones siempre las tomé yo en sentimentales. Ajá. La verdad es que siempre tuve eso yo en mis manos, ¿viste? Como que si yo no quería blanquear una relación era porque no creía que era necesario. Porque también la contra de eso es tener que dar explicaciones todo el tiempo de que si te separas, si no sé qué. Nada, con Mauro lo mostramos porque la verdad que era ya insostenible ocultarlo. Pero la verdad que... Me has dicho que era tu guardaespaldas, ¿ya? Sí, ¿no? Mi seguridad. Se vuelve ya muy público y la gente piensa que tiene que opinar acerca de tu vida. Obvio. Se alegran cuando tú te enojas y se entrestezan cuando tú te den tristeza y se alegran cuando se alegan. Sí, total. Pero también te opinan acerca de lo que no tienen de opinar. Bueno, pero la mayoría de mis fans son muy respetuosos, debo decir. ¡Oh! Disculpame. Los mandas a escuela. Mis fans. Después están los haters, que ese ya es otro tema. Sí. Pan, pan, pan. Que ya hay gente... Los fandoms. Fandom como los fandoms. Claro, eso. Eso es re triste. Y la competición que inventan. Todo eso es agotador. Pero es que se ha dado en todas las épocas. Y más para nosotras. Más para nosotras. Se ha dado justo en todas las épocas. Y ahora también con las artistas nuevas de esta generación centenial alfa. Pues también empiezan a enemistar las unas con las otras. Sí. Y muchas de esas cosas son mentiras porque la mayoría nos llevamos realmente muy bien. Pero odias a Dana Paola, me han dicho. ¿Cómo? No, la amo a Dana. Perdón. Just Dana. Disculpeme. Es Dana. Just Dana. Claro. Solo Dana. Por favor, respeta a Dana. Ah, también es mi exnovia. Pero vos, vos. ¿Con quién te llevas así de estas, de tus competidoras con las que a veces te enemistan? ¿Con quién eres amiga? Ajá. Bueno, Tini es muy amiga. Niki Nicole, somos hermanas. Este, con Nati Peluso, también nos llevamos súper bien. Bueno, muchas argentinas. Claro, claro. Pero porque son las que tengo más cerca y con las que he compartido mucho. La verdad que ellas son un amor. Después, a ver, ¿qué más? Que sea amiga así con las que hablo todos los días. Sí, sí, sí. La verdad que te puedo nombrar ellas. Pero son tus amigas, pero de todos modos no se libran de que el fandom de repente las quiera en amistad, ¿cierto? No. A veces ha pasado. La verdad que es difícil, sí. A veces pasa. ¿Y cómo lo platican entre ustedes cuando ven que...? O sea, porque a lo mejor ni se enteran los fans que son amigas y quieren hacer que se tiren entre ustedes. No, nosotros no reímos la verdad de eso. Ajá. Nos reímos mucho de eso. Pero, por ejemplo, yo a mis fans a veces les he tenido que parar un poco el carro y decir no hablen así de mis compañeras o de alguna que otra colega. La verdad que no está bueno incitar el odio. Estamos viviendo, yo lo he explicado varias veces, en redes sociales y obviamente en todo el mundo del espectáculo de entrenamiento, años perro. Años perro. Sí. ¿Cuánto es un año perro? Son como siete años humanos, ¿no? Más o menos. Siete años es un año perro. No. Un año humano es siete años perro. Exactamente. ¿No te ha pasado, no sientes que te ha pasado así con tu carrera? Que de repente estabas en tu casa tragando palomitas, a pochoclo le dicen ustedes. En pochoclo. Como echando hueva y de repente otro día ya eres súper famosa y llenas un pinche escenario con miles de personas. ¿No sentiste que de repente fue así un poco? Fue medio año perro. Pues no sé. Fue año perro de sacrificio, te digo. Sí, obviamente te rompiste tu madre, pero antes yo creo que existía mucho tiempo para que llegara ese momento en que fueras, y luego con las redes sociales, para que fueras no nada más de Argentina o de tu ciudad, sino de todo el pinche mundo conocido, ¿no? Sí, sí, total. Pero siento que hoy va todo mucho más rápido, ¿viste? Hay mucha demanda y también como que la industria en sí, los fans, todo el tiempo te están exigiendo mucha música, que estés ahí full activa, trabajar con las presiones, ¿viste? Todo eso hay que aprender a sobrellevarlo, te digo. Es difícil, pero la verdad que mis pasos han sido como, ¿viste? He crecido en muy poco tiempo, muy rápido, y ha sido muy avasallante para mí, pero lo estoy disfrutando mucho y estoy muy agradecida porque en cada lugar que he ido me han recibido con muchísimo amor. Y bueno, como te decía, ahora por primera vez acá en México voy a estar llenando mis teatros que, bueno, en España estuve haciendo un Wisin con 20.000 personas o un Palazón Jordi con 15.000 personas y vos decís, bueno, para llegar a eso tuve que trabajar muchísimo, lo mismo en Argentina. Yo empecé haciendo boliches, empecé embarrándome y no ha sido fácil, pero todo es... ¿Embarrándote de qué? Es embarrarse. Me embarré las patas, las zapatillas. A ver, explícanos esa expresión. Embarrarse es tener que, nada, ¿viste? Tener que trabajar duro. Sudar la camiseta. Sudar la camiseta, embarrarte la zapatilla. Embarrarse sería ensuciarlas con tierra, ensuciarte, ¿viste? Por ahí te toca hacer cosas que no son tan lindas, pero sabes que va a ser muy fructífero para el futuro. Y esa misma presión de que existe tanto foco y que las cosas van tan aceleradas, pues tío, también te ha ayudado para producir un chingo, pero también seguramente te presiona el hecho de que sacas una canción y te dicen, ah, pues ya saqué una nueva, ¿no? Ese ya es vieja de hace como dos meses, ¡no mames! A ver, no te estoy promocionando. Me pasó con el álbum. O sea, aquí hice canciones y me decían, ay, ya lo quemé, Emilia, o sea, al mes me estaban pidiendo otra cosa. Pero, pero nada, yo la verdad que trato de vivirlo livianamente, eh, cuesta a veces mucha terapia, corazón, te aviso. Ajá. Por esta cabeza. Pero, pero si uno lidia con presiones ajenas, ¿viste? Y más las propias, es como que si no lo trabajas, se te explota el cerebro. Y es algo normal lo que te voy a preguntar, lo que vivimos los seres humanos en general. Me da miedo. Pero, no, 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 pero tú estás, pues obviamente con esta presión de estar en el mundo de la música, del entretenimiento, pero al mismo tiempo, como dijiste hace un momento, pues tienes tus pedos, tus problemas de persona, de tu edad, de tu forma de ser, de lo que tiene un ser humano. ¿Cómo lidias con el hecho de que digas, no mames, hoy estoy deprimida? Hoy estoy... Hoy me vino el periodo. Hoy me, sí, hoy me bajó. Y tengo que subirme al pinche escenario a entretener a unos pendejos que... No, ¿cómo pendejos? No. Que no saben que me la estén pasando de la chingada. Porque a ellos no les importa, si te sientes bien o mal en ese momento, pagaron un boleto. Bueno, pero, no sé, bueno, algunos. Ajá. La mayoría sí les importa, creo yo. Así que van a decir, no, ¿sabes qué? Mira, descansa. No, pero vine hasta acá, compré mi boleto, pero si quieres descansa. Bueno, a mí me pasó de tener que suspender shows porque me enfermé y la verdad que fue de las cosas más difíciles que tuve que hacer en mi carrera. Ah, cabrón, ¿cómo fue? ¿Por qué? Pero mucha gente lo entendió. La verdad que tuve gastritis, me dio una gastroenterita. No mames. ¿Eso te puede matar? Sí, no, y estaba por subir al show y se me bajó la presión. O sea, estuve al borde del desmayo y la verdad que no podía hacer un show de esa manera porque yo en un momento volaba, ¿viste? Ah, que no hay poderes. Tenía poderes. No, y era muy riesgoso y no podía brindar el show que la gente se merecía. Entonces, me costó mucho tomar la decisión de tener que suspender el show. O sea, tuve que reprogramar todo. Los shows se van a realizar muy prontito, pero fue muy difícil. Claro. Creo que fue de las cosas más difíciles que tuve que hacer en mi carrera porque tuve que salir a anunciar a la gente que yo estaba ahí esperándome para salir. La verdad que fue muy feo, muy feo. Oye, y vas a hacer gira mundial, ¿estás haciendo gira mundial? Y no sé si mundial, pero sí. Mundial, mundial, así que vengas. O sea, ¿no vas a ir a Turquía? No, a Turquía no. No, yo pensé que sí. No, pero a mi no me conocen todavía. No, pero ahí no me conocen todavía. No, ¿cómo no? Aquí te están conociendo. Hola, hello. Hi everybody. Hi people from Turkish. Hello. This is Emilia. She is the best. Ya, te conocemos. Algún día. Algún día, ojalá. Bueno, ¿a dónde vas a ir? ¿A qué ciudades o qué países vas a ir? Bueno, voy a estar acá en México. Voy a estar bastante tiempo en seis ciudades. Después voy a estar, bueno tengo dos veles en Argentina que son estadios muy grandes. así que tengo que volver a argentina para prepararme que va a ser algo muy muy importante para mi carrera después para el show porque es un show no es completamente nuevo pero va a haber cosas nuevas y hay que ensayar para eso vas a volar otra vez no te puedo contar todo para un poco yo quiero saber todo quiero saber que otros poderes tienes y otro poder tengo tienes poder de convocatoria me duermo en cualquier lado me encanta dormir me encanta comer no me gusta hacer ejercicio pero lo hago porque hace bien no está pasado porque yo lo he platicado con mucha gente que influencia y esas pendejadas espero que de repente que se mete la paranoia de que la gente te busque y se hace que contigo por otras intenciones más allá de lo que eres tú y más en esta industria súper normal eso por eso hay que tener los ojos bien abiertos y teco rodearte de la gente correcta este saber elegir las amistades porque bueno a mí me han fallado mucho me he decepcionado mucho que también es parte de la vida viste pero mucha gente se acerca con con ciertas intenciones y vos quizás no lo ves pero yo siento que he desarrollado como viste una sensibilidad eso especial como que ya no es que jugó a la persona pero como que la vibro viste no sé es muy energético eso que me pasa porque yo ya sé que meter a mi vida y aquí es difícil porque como como separas tu emilia de la emilia artista pues ya son parte de obviamente cuando se acercan a ti pues no puedes dejar de ser una cosa u otra pues bueno porque me gusta tu música pero también quiero ser tu amigo pero también me gusta ir a un concierto pero pero a lo mejor me gusta platicar profundamente pues es bien difícil ya anexar a gente a tu vida más cercana a tu círculo más cercano pero por eso yo conservo muchos mis amigos de toda la vida viste yo por ejemplo que soy de una ciudad pequeña cada vez que vuelvo a mi casa cada vez que me encuentro con mis amigas de toda la vida yo sé que son cero cholulas cholulas es como que no es que me preguntan chismosas chismosas exacto sobre la farándula sino más bien les importa cómo estoy yo viste y eso es muy importante para mí es lo más noble y siempre conservo trato de conservar esas personas que son muy especiales para mí que me quieren a mí a la amiglia que no es cantante a mí me encanta cocinar te juro que uno de mis placeres incluso mira lo que te jubile algún día me encantaría hacer algún curso de chef pues algo al mismo tiempo tú preparan el cátedra todo no tengo tiempo para armar el cátedra emilia lesionarios pero me estoy preparando los huevitos te digo que me encantaría porque siento que es una forma de agasajar a la gente que crees y siempre que cocines rico que es lo que sale más chingón de todo más rico el pastel de papá me sale muy rico el pastel de papá como es puré bueno preparas la carne picada o puede ser con carne cortada a cuchillo con cebollita morrón perejil los condimentos que le quieras poner va una capa de puré de papas esa capa de carne picada con todo el condimento que preparaste y otra capa de bueno queso cremoso otra capa de puré y queso rallado le puedes poner bien como si fuera una especie de lasaña sí pero de papá de papá claro de argentina y argentino papá como lo platicamos hace rato te gusta la variedad musical y empezaste pues con la roya de la cumbia y después ahora con él con el pop y ahora con los ángeles azules piensa seguirle por ahí o que no tienes preparado así como o sea quiere seguirle variando ya quedarte en un género bueno no te voy a contar mucho igual porque estaría spoileando pero pero si se viene algo novedoso flores para mi futura esposa por favor cuál me recomendaría para mi novia no soy su novia es mentira mi futura novia en el multiverso con cuál se podría más el uso tu novio rosas rosas no fallan hecha mesas así como están a más secas para que no me moja que a mí a mi camioneta si esto se las voy a regalar a mi novio perdón claro perdón yo sigo con eso y la rompo quedo como el amigo le dices me la regalaron unos fans no no le voy a mentir esto es un caradura que tiene tú no yo somos amigos de hace mucho tiempo se conoce claro mentira no todavía fuimos un table dance juntos con el cambio si hubiera a esta está muchas gracias a huevos mira para que veas como te tratamos pinche milia no más pinche milia vas a poder regresar a la que tienes y no que fue lo mejor de tu tour el escorpión dorado el escorpión dorado de dos que me regalaron a flores para que le lleve a mi novio sabe que hice para el cumple le regalé el cumplió 28 años le regalé 28 regalos pues así hasta yo quiero ser tu novio muy alta mucho el peso es que el próximo año van a ser 29 28 cosas más una bueno unos flores esto es que le vas a seguir por la música así como más guapachosa o te vas a ir por el rollo más tecno acabas y no te puedo contar porque no me puedes contar porque justo voy a estoy haciendo cosas nuevas experimentando pero eso sí es contarme vas a hacer cosas alimentando cosas nuevas que la gente en general que la gente quizás nunca me haya escuchado vamos a verte haciendo colaboraciones con más mexicanos si me encantaría bien bueno mañana voy al estudio con quién no te digo que ya me dijo peso pluma que va a estar juntos y todo ya me dijo grupo frontera me encanta peso pluma me encanta karim león y vos que escuchas corridos tumbao yo escucho de todo hasta tengo mis propias canciones no cantar no me escuchaste la voz de ángel que tengo ahhh que papachosa distintos en otro hombre unos grandes y otros ricos pero algunos medio raros y unos otros muy gran piños pero no hay uno como el mío es más sensible y sensual tiene peluche en el estuche es una cosa ideal que bellos son mis senos mis senos de hombres que preciosos son mis senos mis senos de hombres que preciosos con peluche en el estuche es bello muy bello tiene tanto bello que me voy a enamorar qué huele wow jajajaja Emilia me caíste de poca madre soy lo más eh tú eres lo más me encantó qué bueno que veniste aquí ya tienes aquí este tu anfitrión lo que necesitas cualquier pedo que se te atore soy amiga de la escorpión dorado pum resuelto bueno amigos soy Emilia y yo soy amiga del escorpión dorado pum resuelto millones y millones y trillones de visitas vas a tener en este momento en todas tus redes sociales que allí están apareciendo en este momento en su pinche pantalla ok nos vemos no se lo pierdan eh nos vemos y nos despedimos con el grito de guerra peluche en el estuche ya ya eres parte de la familia a mi chao chao ¡Suscríbete al canal!